Hola Cracks, ¿cómo están? Les habla Ava07 y en este vídeo les enseñaré a cómo completar todas las misiones del desafío de los marcadores de los más buscados, ¿ok? Ojito, porque no son las misiones normales de los más buscados, sino que son unas misiones entre comillas ocultas que vamos a poder acceder en una página web oficial de Fortnite. Miren el vídeo completo para que se enteren de toda la información, porque son varias recompensas que podemos conseguir. Antes que nada, recordarles a todos que se pueden ir a la tienda de objetos de Fortnite, muy fácil, tienda de objetos. Y una vez aquí, en la parte de abajo en la esquina que dice Apoya a un Creador, simplemente escribir mi código AVAX y luego darle en Aceptar. Muy fácil y estarán ayudando muchísimo de verdad al canal, así que gracias a todos por colocar mi código. Ahora, luego de eso, pues básicamente como les decía gente, esta misiones la podemos completar desde una página web, entonces no es necesario que entremos a Fortnite de momento, pero sí deben entrar el link que les voy a dejar en el comentario fijado de este vídeo. Nos va a llevar a esta página, que si les sale en inglés, por cierto, pues pueden cambiar aquí en el idioma, ¿ok? Ahora fíjense, dice, participa en el atraco definitivo, abre cámaras de los sangre fría, escala puestos en los marcadores y tal, 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 tal. Lo primero que vamos a hacer es darle clic en donde dice Da el salto. Y aquí nos va a pedir permisos de la campaña de los más buscados. Tenemos que darle a permitir, es algo oficial de Epic Games, chicos, así que no se preocupen, ¿ok? Y aquí ahora tenemos que seleccionar nuestra región. Muy importante, en mi caso, bueno, es Costa Este. Ustedes elijan la región que sea. Lo malo es que esté en inglés, pero yo creo que ustedes se la saben. Si no, bueno, Nahues es Costa Oeste, Naeas es Este. Europa, Oceanía, Brasil, Asia y Medio Oriente, ¿ok? Por si acaso. Ahí le damos guardar y continuar. Ok, chicos, estaba intentando cuando grabé el vídeo la primera parte y no me funcionó, me dio error. Pero bueno, ya intenté luego de un rato y fíjense que ya me sale todo, ¿ok? Básicamente, cuando ustedes entren, les va a salir algo como esto. Vamos a ponerlo en español para explicarles rapidísimo de qué se trata todo. Es muy sencillo, fíjense que aquí nos van a seguir nuestras estadísticas, ¿ok? La posición global, la posición de la región y la posición de tus amigos. Y las cámaras de los sangre fría abiertas. Muy importante esto porque estas cámaras de sangre fría nos van a servir para conseguir una de las recompensas, ¿ok? La primera recompensa, que es este emoticono, ya me la dieron. De hecho, solamente se consigue con registrarse. Ya nos la dan automáticamente. Ahí, de hecho, pueden ver una imagen de cuando me la dieron, ¿ok? GG en llamas, se llama la recompensa. Muy fácil. Luego, ahora las otras misiones son un poquito más complicadas, ¿ok? Hay una que nos dice invitar a un amigo para conseguir el graffiti vivir a tope. Hay otra que nos dice abrir 20 cámaras de los sangre fría para conseguir el envoltorio rivales retro, que es este envoltorio. Y el último nos dice, como muestra de agradecimiento por haber participado, conseguirán la pantalla de carga oída impecable en cuanto acabe el desafío de los marcadores. Básicamente, entonces, la primera misión y la última nos la dan simplemente por participar, ¿ok? Esta apenas participemos nos la dan y esta pantalla de carga nos la darán al final. Que no es tan mal esta pantalla de carga, ¿eh? La verdad, me parece una buena recompensa. Entonces, solo para, o sea, las misiones que nos, las recompensas, mejor dicho, que nos piden misiones o nos piden hacer cosas, son realmente estas dos. Invita a un amigo para conseguir el graffiti vivir a tope. Pues es muy sencillo. Simplemente bajamos por aquí, ¿ok? En este caso, bueno, está el top global, top regional, como quieran. Y por aquí van a salir nuestros amigos. Entonces, fíjense que abajo nos sale para copiar un enlace, haz clic para copiar el enlace. Y este enlace es el que le tenemos que pasar a nuestro amigo para invitarlo. Entonces, nuestro amigo tiene que abrir el link y, básicamente, iniciar sesión con su cuenta de EPI. Luego de que iniciar sesión con su cuenta de EPI va a ser lo mismo que tú, que es, básicamente, aceptar, ¿ok? Aceptar los términos y toda la cosa. Y elegir la región. Costa este, en mi caso. Bueno, lo estoy haciendo un amigo, entre comillas, que es mi cuenta secundaria, ¿ok? Luego de que mi amigo se registre y todo normal y le aparezca esta ventana, o a su cuenta secundaria le aparezca esta ventana, pues, básicamente, ya deberíamos de completar la misión. Ahora, chicos, después de un rato debería contarnos la misión. Pasaron unos minutos y todavía no me ha contado. Entonces, no tengo tan claro por qué no deja muy bien explicado qué es lo que tenemos que hacer. Si es que luego de invitar eso hay que invitar al amigo en una partida de Fortnite, puede ser. De todas maneras, en el comentario fijado les aclaro esto, chicos. Así que me disculpan eso, ¿ok? Pero yo pensé que simplemente con invitar al amigo, y aún lo sigo defendiendo. Creo que con invitar a que el amigo se registre en esto, ya debería contarles. Pero como no me han contado, pues, no lo tengo muy claro. Ya saben, cualquier duda, déjenos en los comentarios o revisen el comentario fijado. Ahora, la siguiente misión sería abre 20 cámaras de los sangre fría para conseguir el envoltorio rivales retro. Ok, esta es la misión realmente más complicada de hacer porque está bastante larga para abrir 20 cámaras de los sangre fría. Y tenemos 7 días, bueno, 6 días y 12 horas para hacerlo. Es demasiado poco tiempo, diría yo. Ok, es muy poco tiempo. A ver, nos va a costar un par de horas, ¿ok? Eso tienen que tomarlo en cuenta. Mínimo, mínimo unas 2 horas, diría yo, que les va a costar, ¿ok? Porque para abrir las 20 cámaras de los sangre fría tenemos que eliminar al jefe y toda la cosa. O sea, que si no saben, no se preocupen, se los explico muy fácil. Básicamente lo que les voy a explicar ahora lo van a tener que hacer 20 veces en diferentes partidas o en la misma partida, como quieran. Poco a poco irán avanzando. Obviamente no 20 en una partida. Para abrir las cámaras de los sangre fría tenemos que ir a Cantera Cigrética, a... Uf, se me olvidó el otro nombre. A Ciudad Contrapuesta o a Bastión Brutal, a cualquiera de estos 3 lugares, ya que en cada uno hay una bóveda. Y básicamente les recomiendo que cuando caigan, looten y tal, consiguen un par de armas. Y tenemos que eliminar a los 3 miembros de los sangre fría que van a estar protegiendo esa bóveda. Y también al jefe, ¿ok? Pero les recomiendo que primero sea a los miembros de los sangre fría. Realmente son muy fáciles de eliminar y lo bueno es que no nos van a hacer daño hasta que nosotros empecemos a hacerle daño. Así que podemos eliminar al primero, por lo menos, muy fácil, con escopetas o así, ¿ok? Lo eliminamos de manera muy sencilla. Una vez que lo eliminemos, lo rematamos por supuesto y así vamos poco a poco. Entonces, luego de eliminar a los 3 miembros, ya solamente faltaría eliminar al jefe. Les digo, es bastante fastidioso porque son 20 veces que tenemos que hacerlo, pero tampoco es tan complicado. Sobre todo les recomiendo lo de Ciudad Contrapuesta, que yo creo que es el jefe más fácil porque tiene daño con sus fusiles. ¿Ok? Por ejemplo, hay uno que tiene daño explosivo y ese es más complicado. Y nos piden 20 bóvedas, no precisamente tienen que ser, por ejemplo, 7 de cada una o 6 de cada una, sino si quieren que sea 20 veces la Ciudad Contrapuesta puede ser perfectamente. En fin, luego que eliminemos a cualquiera de los jefes, nos va a dar la tarjeta de acceso de la bóveda, que si nos la ponemos en la mano, fíjense chicos. Bueno, aquí no la tengo, ahora sí. Si nos ponemos la mano, la tarjeta nos va a decir dónde está la bóveda, ¿ok? Que en este caso se encuentra por abajo. Entonces, simplemente tenemos que bajar las escaleras hasta que consigamos la bóveda por aquí. En este caso, fíjense que estaban protegiendo ahí a la bóveda los miembros de la Sangre Fría. Pero bueno, entregamos la tarjeta de acceso a esta parte de la izquierda de la bóveda y esperamos unos segundos a que abra. Y listo, gente. Una vez abra la bóveda, ya debería contarnos 1 de 20 para este desafío. Repito, tenemos que hacer esto mismo 20 veces. Piense en Ciudad Contrapuesta, en Bastión Brutal o en Cantera Cinética, como ustedes quieran. Por lo menos aprovechen las bóvedas para lutear bastante y tal vez ganar varias partidas. Así que, suscríbete al canal, activa la campanita y código IBX en la tienda de Fortnite para apoyarme. Espero que puedas conseguir todas estas recompensas. Y bueno, cualquier duda, déjala en los comentarios. Chau, chau.